Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con Ferland Mendy chicos Esta cartita que nos han sacado hoy, que la gente tenía muchas ganas, pero que nosotros vamos a analizar en profundidad si merece la pena hacérsela o si no Lo primero que tengo que decir es el precio chicos, creo que el precio está un poco elevado, creo que 279.000 monedas Por un lateral, que es meta, porque la verdad es que como lateral es muy bueno, son las mejores cartas del juego en cuanto a laterales Pero 280.000 monedas por esta carta, como os digo y como os he dicho con Shisoko, hacerlo depende de vosotros Pero si tenéis muy claro que necesitéis a Mendy, vale me parece bien, si lo veis como, es que Mendy está muy chetado y bueno, este a lo mejor está más chetado Creo que de precio se ha ido un poquito de las manos, creo que 280.000 monedas no las vale No obstante, si os hace buen fit en vuestra plantilla, bueno, lo entiendo ¿Por qué también lo entendería? Bueno, pues porque como tengo por aquí, realmente laterales franceses de nivel ¿Qué tenemos? Mendy, Teo Hernández y Rusilón, que luego los compararemos Entonces realmente, la cosa es que a lo mejor encontrar un lateral izquierdo francés de condiciones es complicado Pero bueno, como os digo, si tenéis muy claro que le podéis meter en vuestro equipo y queréis hacerlo A mí me parece bastante, bastante caro, creo que hay alternativas que pueden ser incluso mejores Así que nada, lo primero que vamos a hacer chicos, como siempre A analizar, le han pegado un buen upgrade, como veis de 80 a 85 4 puntos que le suben de ritmo, le suben 6 puntos de tiro, le suben 7 puntos de pase 5 puntos de dribbling, 5 puntos de defensa y 5 puntos de físico Es un buen upgrade, le pasan de 80 a 85 Y realmente de stats parece que va bastante, bastante bien ¿Qué es lo bonito de esta carta de Mendy? ¿Qué es lo que a mí me gusta? El estilo de química que yo le clavaría es centinela No se me va a ver, bueno, lo pongo aquí ¿Por qué? Porque con centinela sus stats de defensivamente y físicamente Suben bastante y se ponen arriba En la carta normal había que jugarle con ancla porque incluso con 89 a mí me parecía que tenía poco ritmo Yo creo que en esta carta, en principio con 93 de ritmo, podemos probarle a ver cómo funciona Aquí tenéis chicos, las stats que tenía la carta Con ancla puesto, ¿vale? Y aquí tenéis las stats de la nueva carta con centinela Como veis, el ritmo con ancla se ponía en 95-93 y ahora de base es 94-91 Como os digo, antes el ancla le venía bien, ahora creo que no es necesaria El tiro realmente no nos da igual, le suben un poquito de soft power y de long shots Que bueno, no está mal Y en pase sí que me parece que Lucreti 7 puntos era muy necesario 80 de visión, pase en corto tiene 84, pase largo tiene 83 Entonces creo que eso sí que era necesario en esta carta Nos vamos a lo que realmente nos importa chicos Ahí Y ahí En regates le suben todo por encima de 80 Realmente no es un regate adornado, lo vais a ver que no es un regate adornado La carta normal no lo es, lo que es un muro Ahora, ¿qué tenemos dentro? Y lo que más me impacta, digámoslo así Al meterle centinela, físicamente sube el salto a 92 La estamina sube a 93 La fuerza a 92 Y la agresividad a 92 Como veis, son el salto 4 puntos más La estamina 5 puntos más La fuerza son 9 puntos más Y la agresividad se va hasta los 92 Que son 4 puntos más En defensa Sliding Tackle sube 10 puntos Standing Tackle 10 puntos Y Sliding Tackle otros 10 O sea, la diferencia es muy notable entre las cartas Por la química que le puedes poner O por el estilo de química Yo en el menu normal le llevaba, como te digo, con Anchor Aquí, en esta Si le podéis meter lo que os digo De centinela En defensa Y físicamente Se convierte en una carta brutal Como veis, con centinela Se convierte en una carta Tremendamente brutal Entonces, ¿qué haría yo? Como os digo Si os lo acabáis haciendo Yo le metería Centinela Eh, centinela Que no os gusta Y le queréis más rápido Le podéis meter sombra Le podéis meter catalizador Le podéis meter Anchor Lo que queráis ¿Entendido chicos? Hasta aquí su análisis de las stats Ahora ¿Qué es lo bonito de Mendy? Al ser francés y jugar en el Madrid Tiene muchos links Los más parecidos Serían Sergio Ramos Por ejemplo Sería un buen link Este Sergio Ramos Es un link verde Muy bonito encima ¿Qué links más tenemos? Que me encanta Perfect link Rafael Varane Imaginaos una defensa ahí Con Sergio Ramos Rafael Varane Y Mendy La verdad es que estaría bien ¿Sabes? La defensa sería Una brutalidad Sería una defensa bastante Bastante fuerte Sería una defensa rápida Y fuerte ¿Vale? Pero lo bueno también de Mendy Es que nos lo podemos llevar A otros lados Es lo bonito que tiene Esta carta de Mendy Que le podemos dar link Aunque no sea verde Con Sisoko Y nos pasamos ya directamente A la Premier O por ejemplo Con Blaise Matuidi Y nos pasamos A la Liga Italiana Luego metemos al bicho Y ya podemos meter A todos los jugadores En un equipo ¿Sabéis lo que me refiero? Es lo bueno de ser francés Que le puedes mover Por muchos sitios Eso tiene muy Algo muy bueno Y ahora chicos Vamos con otra De las cosas más importantes Que es ¿Qué cartas tiene parecidas? Y por las que yo creo Que es que esta se ha ido Un poquito de precio 280.000 monedas Es mucho precio Un icono como Roberto Carlos Este O el icono base Es una carta muy parecida Si os dais cuenta 90 en velocidad Tiene 93 Mendy 83 en defensa Tiene 80 Mendy 85 en físico Tiene 86 Mendy Le tiene un poquito más De regate Mendy Que Roberto Carlos Que realmente no vale Para hacer regates En tiro Tiene más Roberto Carlos Y en pase Tiene más Roberto Carlos Digamos que Roberto Carlos Sería más de índole ofensiva De atacar por banda Y Mendy más de defender Y de estar aguantando atrás Pero Roberto Carlos Baby Pues bueno A lo mejor le podéis meter Ahí dentro de vuestro equipo Ahora me vengo Con una carta gratuita Rusilón Ahí va Me he ido con esto Ahí va que me he ido el marco El señor Rusilón Tiene una carta Que a mí me encanta Me parece una maravilla La carta normal Me parecía Un muro O sea La carta normal De Rusilón Me parecía Un auténtico Muro Físicamente No es Mendy Pero en velocidad Y en defensa Es muy parecido Y además Rusilón corta todos los balones A mí me parece una auténtica Pasada Yo le tenía con Anchor Y era una auténtica Pasada Era una auténtica Pasada También le podéis meter Con Centinela Y os va a funcionar bien Os lo aseguro Otra carta curiosa También parecida Dalbert Parecida Es el otro lateral Que a mí me gusta mucho 95 de ritmo 83 en defensa 81 en físico 84 en dribbling La diferencia más notable Que veis con todos Es el físico Que es donde Mendy En este juego Digamos ha despuntado En el físico Entonces realmente Es donde está La diferencia más notable Y donde vosotros más Lo podéis notar Y por último chicos La carta que a mí más me gusta Ah la que me muevo todo Madre mía Que desastre persona Es Teo Hernández Teo Hernández Me ha parecido Una carta bestial La primera que sacó Me parece una carta bestial Pero esta la he probado Y es brutal Le probé con sombra Para subirle los puntos de defensa Con sombra es súper rápido Y defensivamente corta todo Y físicamente No está tan lejos de Mendy Yo para mí digamos Que entre Rusilón Y Hernández La carta más parecida a Mendy Que yo le pondría Es este Teo Hernández Rusilón también lo podría ser Pero realmente Este Teo Hernández Creo que sería La clave Para compararse A Fernan Mendy Dalbert Pues bueno Es una comparación Pero no Así que nada chicos Ahora os toca decidir Yo como os digo Creo que hay alternativas Más baratas Si queréis meter Franceses Si queréis meter De la Liga Creo que lo tenéis que hacer Porque no van a salir Más alternativas Jordi Alba Pero no es lo mismo Entonces chicos Espero que os haya servido Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Un saludo Gracias por ver el video.